La sentenciada por terrorismo, Lori Berenson, volvió a su país luego de 15 años. Berenson pasó todo ese tiempo en la cárcel. Llegó esta mañana al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, junto a su pequeño hijo, Salvador. En el lugar la esperaban decenas de periodistas que estaban ávidos para obtener alguna declaración de la ex-MRTista. Pero no habló y fue más bien escoltada por la policía hasta encontrarse con su madre, Rhoda Berenson. Lori Berenson fue autorizada a viajar a Estados Unidos hasta el 11 de enero para que pase las fiestas navideñas con su familia. Berenson logró libertad condicional en el año 2010. Tras 15 años en prisión, los tribunales le ordenaron seguir en el Perú por otros cinco años hasta culminar su condena.